Estamos preocupados, hay focos que se han reactivado y nos tiene sumamente preocupados. El clima no nos ayuda, el viento tampoco, no hay pronóstico de lluvia. Y bueno, ahora están los frentes muy cerca del riacho. Ahora tenemos mucha colaboración del sector privado, está Defensa Civil, están los bomberos de Puerto Madryn, están los empleados de Servicob, los empleados de Obras y Servicios Públicos de la provincia, de la cooperativa de Pirámide, de bomberos de Trelew, de Rawson que han llegado, la Agencia de Seguridad Vial. Pero bueno, lo que hay que tratar de no viajar a aquellos que realmente no lo necesiten, la visibilidad es muy escasa y aparte el fuego es un peligro reinante. Hoy a la mañana pudieron hacer dos vuelos solamente, dos salidas y el viento luego se lo prohibió. Pero bueno, esperemos que nos ayude un poco el clima y que los contrafuegos también puedan accionar. Tenemos reunión y estamos en contacto permanente con la gente que está trabajando. Cuando se acercan a la zona que hay conectividad, nos mantenemos informados permanentemente. La verdad que es un panorama desolador y muy triste, cosas que no hemos visto nunca, en el caso de los animales y demás. Pero bueno, esperemos que pase lo más pronto posible y que se pueda recuperar la naturaleza. Sabemos que actúa rápido y que se pueda poner de pie rápidamente. Los bomberos aducen que no fueron causas de la naturaleza, que sí probablemente haya sido alguna causa humana.